Tierra Caliente Y a nada ni nadie de mi lado chiquita te podrán separar Siempre serás la más bonita afro La estrella más cocina, la aurora más hermosa que le da paso al sol Siempre serás chiquita para tus familiares, un regalo de Dios Me sentiría muy mal si te mirara un día a sufrir Voy a pedirle a Dios que siempre, siempre estés feliz Que alumbre el sol por donde va el camino que andarás Y que los angelitos no te dejen de cuidar Chiquita, regalo de Dios Siempre serás la más bonita afro La estrella más cocina, la aurora más hermosa que le da paso al sol Siempre serás chiquita para tus familiares, un regalo de Dios Te sentiría muy mal si te mirara un día a sufrir Voy a pedirle a Dios que siempre, siempre estés feliz Que alumbre el sol por donde va el camino que andarás Y que los angelitos no te dejen de cuidar Chiquita 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 Chiquita